Llegó la nueva temporada y también las armas que sufrieron cambios, por ejemplo la K-47 ahora puede eliminarte de 3 disparos incluso a larga distancia, mientras que la Kilo 141 no se mueve nada al disparar, es por eso que hoy te traigo las 10 mejores armas de la nueva temporada, te invito a que veas el video completo para saber cual arma debes usar. Muy buena gente como están, bienvenidos a mi canal, hoy no serán 5 armas, serán 10 porque tenemos más variedad, antes de continuar me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyándome y a la gente que deje su me gusta a este video, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, ya con eso me estás apoyando demasiado, si ya lo hiciste ahora si pasemos a continuar. Vamos a comenzar con un arma que creo mucha gente ya la conoce, me refiero al Asphalt, este fusil de asalto es uno de los más rápidos del juego y es precisamente por eso que destaca entre la mayoría, al ser un arma con excelente cadencia y que las balas impacten de inmediato, es perfecta para llevarla a rushar a medio y corto alcance, porque como te dije antes, al ser un fusil de asalto tiene más daño que un subfusil pero la movilidad de un subfusil, así que yo lo veo perfecto para usarla en Ranked. Si bien es cierto esta arma se puede equipar con más movilidad y el tiempo de apuntado reducido, la he dejado de esta manera para llevarlo en mapas medianos e incluso hasta grandes. Pasamos a otra arma que también precisamente no es muy nueva que digamos, pero sigue sirviendo demasiado en Ranked, estoy hablando de la DRH, esta arma que tiene de bueno te estarás preguntando, básicamente lo que tiene de bueno es que el arma no se mueve nada en sus primeros disparos, es decir, si atacas justamente a tu enemigo, en los primeros disparos lo revientas, no tendrás una movilidad en tu arma como tal, pero sí que tiene mucho retroceso y dispersión a largas distancias, por eso es muy recomendable que lo uses solamente para media distancia. Como te dije, el arma tiene demasiada dispersión, por eso en los accesorios trate de reducir lo más que se pueda, para que de esta manera al disparar las balas impacten. El arma meta de todo Battle Royale desde que salió el juego, finalmente decide pasarse a multijugador, estoy hablando del AK-47, finalmente la podemos ver demasiado en Ranked por una sencilla razón, es capaz de reventarte de 3 disparos, 2 al pecho, 1 a la cabeza, 2 a la cabeza, 1 al pecho, Dímelo como quieras, pero sé que esta arma merecía estar en el top, porque el único problema grande que tiene es el control de retroceso, no es tan sencillo controlarlo, pero para eso tenemos la clase, vamos a ponerle estos accesorios para conseguir reducir la dispersión, y también tener más control a la hora de estar disparando, el arma no se mueva demasiado, además también alcance. Llegamos con otra arma que seguramente también la conoces, a pesar de que sea nueva, porque llegó demasiada rota, me refiero a la PPSH, basta ver cómo te mueves con el arma puesta, para darte cuenta que es demasiado liviana, de hecho, pareciera que lleves una pistola en mano, y no un subfusil, realmente esta arma, es perfecta para combates cercanos, pero no te limita a los mapas grandes, porque también la puedes utilizar, claro, siempre tratando de buscar enfrentamientos a corta distancia, porque es claro que no tendrá el mismo alcance que un asalto. Para sacar el máximo provecho de esta arma, me enfoqué en ponerle precisión, movilidad y alcance, para que de esta manera, sea rápida pero precisa. Yo sé que mucha gente no esperaba esta arma en el top, pero creo que merece la pena colocarlo, si está donde tiene que estar, porque, esta arma sí que es cierto, ha sido nerfeada entre comillas, pero sigue siendo un arma excelente, por su cadencia, por su daño, y el control que le quitaron, a corta y media distancia, no se nota demasiado, y sigue estando en el top. Claro, no se compara como las armas que veremos a continuación, pero sigue siendo un arma demasiado utilizable. La clase que estoy utilizando es esta, con demasiada precisión, si no te gusta usar mirilla, puedes cambiarlo por un cañoncito, o lo que se te venga en gana. Llegamos a una de las armas, que realmente me ha dejado impresionado, en esta temporada, la achebra, si, un arma que hace mucho tiempo, no se escuchaba hablar de ella como tal, sin embargo, ha sido bufeada, y por ello, está donde está, porque está reventando durísimo en ranked, si te das cuenta, le puse una mirilla, porque la mira que tiene por defecto, a mi personalmente, se me hace demasiado estorbosa, y quita visibilidad, así que, si también te pasa lo mismo, te recomiendo que le equipes la mirilla, para tener más visión, esta sería la clase, si no te gusta la mirilla, te recomiendo que le equipes un accesorio, que te reduzca la dispersión de las balas, porque créeme, lo vas a necesitar. Seguimos con los pesos pesados, y la CBR4, no podía quedarse fuera de esa lista, el punto fuerte de esta arma, siempre ha sido, los disparos de cadera, son tan precisos, que pareciera que estás apuntando, claro, hablando a corta distancia, incluso hasta media, otro punto fuerte de la CBR, es que tiene buena cadencia, y tiene buen control, es decir, cuando disparas, el arma no se mueve demasiado, y tampoco dispersa tanto las balas, impactando a tu enemigo, esta sería la clase de la CBR4, como te das cuenta, tiene mucha precisión, y poca movilidad, porque créeme, el arma es demasiado liviana, y no hace falta. Llegamos con el puesto número 3, sí, aquí siento que hace falta enumerarlos, porque lo que vas a ver a continuación, son armas que están rotísimas, primero, en el puesto número 3, tenemos a la M13, sí, ya lleva como 3 temporadas, más o menos, pero es un arma que prácticamente, no aburre, porque es totalmente distinta a las demás, ¿qué quiere decir con eso? Que a larga distancia, la dispersión abunda, el control no es tan sencillo, pero igualmente, tiene un daño considerable, y sigue reventando, por ello, merece estar en esta lista, y vamos a ver cuál es la clase, para que no me llamen Pytowin, quítenle el agarre trasero, y póngale una mirilla, porque la mira por defecto, que trae esta arma, está horrible. En el puesto número 2, tenemos a la Kilo 141, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué puesto número 2? Entonces, ¿cuál será el puesto número 1? Espérate tantito, hablando de la Kilo, su mayor problema, era el control de retroceso, por ello, es que en esta ocasión, ha recibido un pequeño bufeo, y se lo han reducido, a corta distancia, haciendo que esta arma, sea mucho más estable, entonces, la clase sería, esa que estás viendo por aquí, se puede hacer más rápida, claro, pero ten en cuenta, que si lo haces más rápido, será un poco más difícil, de controlar. En el puesto número 1, tenemos a un arma, que seguramente, no esperabas ver en esta lista, y en este número, me refiero a la Tomper, esta arma, yo no sé, por qué se les ocurrió sacarla, si está demasiado rota, para cualquier modo de juego, basta con escuchar al enemigo, que se viene acercando, para disparar, y seguramente, te lo vas a llevar, porque tiene buen rango, sí que es cierto, que ha sido nerfeada, en estos últimos meses, pero sigue siendo, excelente opción, para reventar, sin ver a tu enemigo, con lanzador extra, tienes una bala más, y con experto en demoliciones, consigues más daño, y bueno gente, yo espero que el video, les haya gustado, pero sobre todo, les haya servido, gracias por llegar hasta esta parte, si comentas, tres armas, que te hubiera gustado ver en este top, le daré un corazón, a tu comentario, sin nada más que agregar, yo me despido, y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!